Hola a todos, soy TheMass6Basket, ha llegado un gran día, el especial 50.000, el gran sorteo internacional. Aunque bueno, llega un poco tarde, ¿no? Ya hemos pasado la cifra. Os quiero dar las gracias de todo corazón. TheMass6Basket no lo formo yo, TheMass6Basket lo formáis todos vosotros, también sí. Tú, el que ahora mismo está mirando esto desde su pantalla. Posiblemente no te conozca, aunque sí que he conocido muchos suscriptores y la verdad es que sois todos majísimos. Pero, gracias a ti, ten en cuenta que sin vosotros, sin ti, nada de esto sería posible. Sois enormes, sois los MVP's, gracias a todos los que me veis desde España, México, República Dominicana, Argentina, Chile, Colombia, Puerto Rico, Estados Unidos, Venezuela, Perú, Ecuador, Uruguay, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Bolivia, Paraguay, Guatemala, Nicaragua y muchos más sitios que me he dejado gracias de todo corazón. Este sorteo, este sorteazo internacional es para todos vosotros. Mirad el vídeo desde el inicio hasta el final. Hoy lo tenéis que mirar, todo es muy importante. Quiero dar las gracias a la tienda de baloncesto 24 Sagons por darme la oportunidad de hacer este gran sorteazo, un sorteo épico internacional. A lo largo de estos días os he ido dejando pistas, ¿no? Pero hoy toca averiguar qué es lo que estoy sorteando. Ha llegado el gran momento. ¿Estáis preparados? Pues sí amigos, lo que estoy sorteando. Son las zapatillas de Stephen Curry, las Stephen Curry 3-0. Como estáis viendo, una auténtica pasada. Estamos hablando de unas zapatillas que las lleva un jugador que ha sido dos veces campeón de la NBA, dos veces MVP de la temporada. Un jugador que va camino de convertirse en el mejor triplista de toda la historia. Como estáis viendo, son muy bonitas. Y lo que me ha sorprendido, bueno, en parte, ¿no? Porque Stephen Curry, como sabéis, es un base, un jugador que es muy ágil, es rápido y no puede llevar unas bambas muy pesadas. Son súper ligeras, súper, mega, hiper, ultra, ¿qué puedo decir más? Bueno, que son muy, pero que muy ligeras. Yo soy pivo, yo mido dos metros, peso 109 kilos. Y pensé, ay, a ver si... Las he probado y me han ido muy bien. Se nota que están diseñadas para un jugador rápido. A ver, yo también soy muy alto, pero soy rápido. Y me han gustado mucho. Buena respuesta. Las he estado probando con mi estilo de juego interior. También con mi estilo de juego exterior. Yo soy un poco versátil, aunque la gente no lo sepa. Y gran respuesta. Se adapta muy bien al pie. Y lo que más me ha gustado es su ligereza. Pues claro que sí, pueden ser tuyas estas Under Armour Stephen Curry 3-0. Que el detalle que hay por aquí, que tiene su eslogan, ¿no? I can do all things. Puede hacer todas las cosas. Como veis aquí, en la lengüeta Stephen Curry. Y ahora llega lo importante. Subite el volumen. Abrid bien los ojos y prestad atención. ¿Cómo podéis ganar estas Stephen Curry 3-0? ¿Cómo las podéis ganar? Muy fácil. Justo ahora acabo de subir una publicación en mi Instagram. Mi Instagram se llama igual que el canal de YouTube. De más seis básquet. Acabo de subir esta foto y ahí lo explico todo. Pero también te lo voy a explicar aquí. Son tres pasos muy sencillos. Primero de todo, tienes que seguirme en mi Instagram. Luego tienes que seguir al Instagram de 24segons. 24segons. Está ahí escrito. Tienes el enlace directo. Y finalmente, en la publicación tienes que mencionar a tres amigos. Es realmente fácil. Cuánto puedes tardar un minuto como mucho es seguir, seguir y comentar. Mencionar a tres amigos es muy sencillo y el premio es muy gordo. Estos tres requisitos de Instagram son obligatorios. Si has hecho estos tres pasos, ya estás participando en el sorteo internacional de las zapatillas de Stephen Curry. Pero además, si quieres un punto extra, no es obligatorio, no es obligatorio, pero si quieres un punto extra para tener más posibilidades y ganar estas carry, si te suscribes al canal tendrás ese puntito extra. Y eso sí, muy importante, debéis tener las suscripciones públicas en vuestro canal para que yo también lo pueda ver. Pero repito, lo obligatorio es lo de Instagram. Seguir a mi cuenta de Instagram, seguir a la cuenta de 24segons y mencionar a tres amigos. Y sí, tranquilidad que ya tengo todo el sistema diseñado para elegir al ganador o ganadora de una forma automática, teniendo en cuenta la cosa obligatoria y el punto extra. Por eso, no tengáis miedo, tranquilidad, porque es más fácil de lo que pensáis. Espero que os haya gustado esta gran sorpresa. Únicamente podrá ganar uno, pero tranquilidad porque os iré trayendo más sorteos. Ya estoy trabajando, ya estoy negociando para traeros grandes sorteos porque os lo merecéis. Todos vosotros os lo merecéis. Somos una gran familia, una gran comunidad que comparte una misma pasión, un mismo sentimiento, una misma alegría por un deporte, por una liga tan magnífica. Y lo vuelvo a decir, gracias de todo corazón. Gracias a ti por hacer esto posible. Gracias por compartir un poco de tu tiempo conmigo. Gracias por los comentarios. Gracias por estar aquí debatiendo, comentando noticias, fichajes, curiosidades, retos. ¿Dónde irá Kyrie Irving? ¿Dónde irá Carmelo Anthon? Y lo pasamos realmente bien. Y eso es lo verdaderamente importante. Sois todos muy, pero que muy grandes. Y ahora que acaba el vídeo, ya sabéis lo que tenéis que hacer aquí abajo en la descripción del vídeo. Si lo abrís, tendréis el enlace directo a mi publicación de Instagram. Ya sabéis, seguir los pasos. Y si queréis el punto extra, suscribiros al canal. Es realmente fácil. Un minutito y podréis ganar esto. Estas son mías, claro. Son 15, son un 49,5. El ganador o ganadora ya me dará su talla y ya todo irá bien. Mucha suerte a todos. Un saludo y también, venga va, vamos a saludar a alguien más. Adrián Alonso, Luis14, Guillermo Ávila, Damián Vázquez, Antonis Moreno, Paslo, El Nitro, Tiago Bernique, El Alba Meister y Carlos Daniel Argote. Gracias por todo. Todos sois enormes. Un abrazo y nos vemos muy pronto.